Al llegar la Navidad las campanas sonarán, Matapán, Matapán, sé que nos darán. Al llegar la Navidad las campanas sonarán, Sonarán, sonarán las campanas. Hoy la casa está de gana, La alegría nos da las malas, Compeo guapo y abro el pico, Tú ya es este villantico, La alegría nos da las malas, La alegría nos da las malas, Con todo el amor pensamos, A todos los que les deseamos, Bienestar, paz y amor, Con todo el amor pensamos, Que tengas felices fiestas, Un año nuevo feliz, Que tengas felices fiestas, Que tengas felices fiestas, Que tengas felices fiestas, Un año nuevo feliz, Pues llega Navidad.